Subtaco 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 Hey que tal comunidad de Sanbox Subtaco por su video y en esta ocasión vamos a jugar un juego llamado Survivor que es estilo Slender pero se supone que hay mas de miedo, estoy con mi amigo el Calvito y bueno vamos a ver que tanto sobrevivimos el juego es totalmente de miedo pero yo soy muy rudo así que pues veamos que tal nos va hay que buscar las yo voy a agarrar las píldoras las píldoras es que esos que son no son las antorchas no era por aquí ah si si vente ponte bien los audios no se culo si los tengo bien puesto eh? ah bueno yo tambien miren se escucho yo tengo la la grabadora la grabadora la grabadora la grabadora la grabadora la grabadora se escucha algo wey ¡Me caguen! ¡Es que este no es el caminito! ¡Ah, no se si es! ¡Ten cuidado eh! ¡Aguanta wey! ¡No lo viste! ¡Ven! 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 Hay un... Hay un círculo Hay un círculo wey Algo... algo no me cuadra aquí wey Algo no me está gustando aquí Que no vayas Tommy No vayas Vamos a ir a este círculo de allá ¡Ven! 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 ¡Me cae wey! Sígueme, sígueme ¿Por qué estás siguiendo, güey? Es bueno que me sigues tú y no me gusta A ver, yo voy viendo hacia atrás ¿Por qué estoy viendo para...? Dale, dale, dale ¿Qué, qué, 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 qué Venga, sin power attack, yo me sigue en el power attack Qué mierda feo, güey ¿Qué, qué, 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 qué Ese es el límite del mapa, creo, ya estamos Fuera de... Aguanta Mira, hay un círculo, hay un círculo, ven, ven, ven Sígueme A ver, aguanta, aguanta aquí, aguanta aquí ¿Qué? ¿Lo viste? ¿Quieres? ¿No? Güey, aguanta aquí Mira, me ves buggeado, mira Es buggeado, mira ¿Qué? Dejate de mensada, güey, ven, pues sígueme No, para acá, para acá, para acá Sí Güey, pero pareces el caminito Sí, el caminito ¿Esto sí es verdad? Sí ¿Dónde? 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 Ya tenemos que buscarla en mi brazo? No, 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 no No, no, no No, no, no Ya, ya, ya ¡Una nota, 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 nota! ¡Sí! Ahí está ¿Dice qué? Dice H para leer el texto Eh... ok Ok Dice el humano antes de estar aquí libre Hasta que encontró un palo y se hizo un esqueleto Ah, ok, ok, ok ¿Listo? ¿Comprendo? Ya Ok Correcto, comprendo El fondo se consume Ya Es gracioso ¡Acaja! ¡Una caja! ¡Una caja! ¡Una caja, güey! Espero que me esté siguiendo, ¿ok? Güey, ¿está liéndose mi cordia? ¿Sí? ¿Está liéndose mi cordia? ¡Sí, güey! Tranquilo, tranquilo No, es mi primo No, es cierto Es mi primo Güey, creo que... Estoy sin un hombre, güey Ah, vamos a... Tranquilo, tranquilo, güey, güey ¡Cállate! ¡Más me... me desesperas! Güey, míralo Güey, puta madre ¡Ven, ven, ven, ven! Güey, no me tengo que mover el tío ¡Ven! ¡Ven! Güey, ¿dónde estás? Uy, güey, había alguien... Voy a abrir la puerta No se puede subir ... Es un perro asesino atacas Güey, no... son perros ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Usted pagó algo? Yo era una niña muy feliz, que vivía en el bosque, hasta que un día, me encuentro en la siguiente página para estar dentro Ah ok, veamos el círculo Allá se ven cosas, se ven puntitos, se ven ojos Son nadas de bosque Es el círculo Es el círculo, vamos, vamos Ya no puedo correr, ya no puedo... ¿Sabes por qué? Ya no voy a correr Vira, 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 vira TAN 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 No voy a correr mucho tiempo Los... Nuestros padres nos dejaron un montón de dudas Estamos... estoy esperando Un gorobero Ok, ahora, sí, juntando las páginas Nos damos cuenta, que tu hermano, el abogado, está haciendo convenciones que ereslo Va a pasar a la misma que se vive esta nota Ah ok Sí, sí Sí Ok Mira, ahí hay algo Nota, 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 nota Nota Ahí ¿Eh? Ya No, sí, no, no No, sí, no, no Güey, verde Eh, iba a poner normal En mi... En mi radio Sí, 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 sí Sí, sí, sí No jodas, no jodas No jodas, no jodas No jodas No jodas No jodas, güey No jodas No jodas La cámara, a ver ¿Sigue grabando, güey? Sí, güey, sigue grabando ¿No le pasó nada? No, güey Me cague, güey No jodas Ven, 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 ven Corre, corre, corre No jodas, güey No jodas, güey No jodas Ay, no... No te pases ¿Qué pasó, niña? Porque la neta no soy... Espera, niña, sale una mona Un de las olas Nada, no sé Ah, una年 tout le resuelto Lo saqué Seguid... Ya... Un de las que te sale, ya... Dudo que... 叫oet Te asustes de nuevo ¿Cuántosoohj sufförtenses? ¡E действительно! S** ugly No, holder No, no... ¡Wey, no! ¡Corge nahu boi boi,cómo se tuncan un 5%. Tiene que estar arriba, lo voy a caer. Está ahí arriba ¡No va! ¡Corre! ¡Corren! ¡Ciérculo! ¡Ciérculo! ¡Soy inmortal! ¡Soy inmortal! Te murió ¿Se atrapó? No puedo, no puedo jugar solito No puedo, no puedo jugar solito Sí, no puedo ¿Ya está de mover? Hay otro círculo ¿Vale? La realidad ya está no hay quien es Pero no está en ella No sé, está solo la computadora pero no está en ella Hay todos los centros ¡Ay! No, 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 no No, 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 no De hecho lo que me atracó Creo que fue un hombre No quiero jugar Dejete Asesinenme de una buena vez ¡No, no, 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 no! ... No no no, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo vi. Bueno quiero bien! Navegando Caminando en el bosque solito No va a pasar nada porque hay un circulito No, 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 no Ay, no, no, no Pues, he muerto Gracias a todos por haber visto este video Y si te gusto verme asustar, dale like Favoritos Y dime si quieres que suba un video más Como este tipo Y que me dé un paro cardíaco y probablemente muera Así que, ya saben Soy su teco preferido Y chao, chao Buena pausa Suscríbanse a mi canal No se editan